En el programa de hoy vamos a ver un proyecto blanco y madera, una encimera en Decton Kairos, una campana a techo en cristal negro y una vitrina que te va a encantar. Quédate conmigo y lo descubriremos juntos. Hola familia, yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todos los cocinólogos y a todas las cocinólogas a un programa más. Y puede ser que ahora mismo estés intentando diseñar tu cocina, pero quizá no das con ese proyecto que a ti te gustaría. Si quieres que todo mi equipo y yo nos encarguemos del proyecto de tu cocina, te dejo aquí en el primer comentario toda la información. Y hoy vamos a ver un proyecto que es una cocina unida a un salón, o como a mí me gusta decir, un salón unido a una cocina. Todo gira en torno a los colores arena, los colores cálidos, colores tierra, con las vigas en construcción, en hormigón, que se han respetado, se han saneado para que puedan quedar vistas. Era súper importante que la cocina quedara integrada en todo este espacio. Por eso hemos utilizado nuestra madera roble sincro, que tiene esa veta un poco con color negro que le da ese toque sutil, combinado con una puerta blanco mate seda y una encimera en Decton Kairos que tiene una veta muy fina, pero que no es blanca completa, tiene ese punto en color negro. Siguiendo con el negro lo hemos utilizado en un montón de accesorios, como por ejemplo las golas, la campana, los electrodomésticos, grifo, fregadero, dosificador y muchas curiosidades que vamos a ir descubriendo poco a poco dentro de toda esta cocina. Me gustará también enseñaros una vitrina iluminada por dentro, que por la noche es preciosa. Quiero que veáis ese tipo de iluminación. Estoy seguro de que este vídeo te va a encantar, así que si te parece vamos a ir viendo poco a poco cada apartado dentro de esta cocina. Quería empezar explicándoos cómo hemos diseñado esta pared de torres, esta pared que tengo justo detrás de mí. Todas las torres suman 2,50 metros. Son 4 torres de 60 centímetros, 2 golas verticales que suman cada gola 3 centímetros y los costados laterales. Lo más importante era seleccionar cómo debían de abrir estas puertas. Y voy a empezar por la primera torre. La primera torre es 60 centímetros de ancho, como os decía, 2,28 metros de altura total y un corte a la mitad. ¿Por qué? Porque necesitábamos crear toda esta misma línea. Cuando abrimos este despensero, encontramos con que la puerta, sean dos puertas diferentes, están unidas por dentro. Olvídate si alguna vez has visto colocado aquí chapas o perfiles que afean la puerta en el interior. La manera de unirlas es ensamblarlas por dentro, en el centro. ¿Cómo darle el mayor servicio posible a tu despensero? Sin duda es incorporando los cajones interiores. Creo que no hay vídeo en el que no lo diga. Qué fácil es poder sacar el cajón, retirar la botella o el artículo que más te interesa y cerrar fácilmente. Creo que este sistema es el mejor para tener un acceso total a todo el interior de este mueble. A continuación, y con un gola negro en el centro dándole este detalle, encontramos la torre del microondas. La parte superior, abrimos la puerta con el interior en color negro, como decía al principio del vídeo, dándole todos esos detalles dentro del proyecto en color negro, base y dos estantes regulables siempre en altura. A continuación, microondas. Un microondas de AEG sin plato de máxima capacidad conseguirás meter fuentes y envases mucho más grandes que en un microondas tradicional. Para que sumen los 45 centímetros con los 60 del horno, se instaló el calientaplatos. ¿Qué es el calientaplatos? Como su propio nombre indica, es un electrodoméstico que te ayuda a calentar los platos. Y es que hay alguna elaboración, algunas carnes y algunos pescados, que lo ideal es que el plato esté caliente para que mantenga durante más tiempo el alimento caliente. Pero tiene muchos más usos. Yo, por ejemplo, lo uso a veces para descongelar el pan y queda perfecto. En la parte de abajo vemos que cambia la dinámica y hemos instalado un gola en horizontal. En este caso, se vuelve a abrir la puerta y descubrimos una vez más tres cajones interiores. Si es cómodo retirar un artículo del cajón superior, imagínate del cajón que está abajo del todo. ¿Por qué hemos instalado esta gola en horizontal y no hemos vuelto a colocar una gola en vertical? Ahora mismo lo vas a entender. Y es que la pieza que tenemos justo al lado parece un mueble, pero ¿sabes lo que es? Es un congelador integrado. ¿Por qué? Porque este es solo frigorífico, que ahora te lo enseño. Claro, este tipo de electrodomésticos necesitan una gola en horizontal. No se pueden abrir con la gola vertical. Así que esta gola vertical hace efecto para esta puerta, pero no para este mueble. Horno de 60 centímetros y en la parte superior podríamos haber abierto por aquí, pero ¿qué ocurre? No dábamos acceso a la cocina. Así que le hemos puesto un pulsador y esta puerta abre hacia la cocina para que sea más sencillo poder acceder a este mueble. Este gola solamente nos va a quedar para una sola acción, que es abrir el frigorífico. Ahora podemos abrir esta pieza. Deliever todo completo frigorífico, sin congelador. ¿Por qué no nos hace falta? El congelador lo tenemos aquí. Y es que claro, todos los frigoríficos de integración ya sabes que son un poco más estrechos y con eso se pierde un poco de capacidad. Por eso nos gusta que toda una pieza sea el frigo y completar con el congelador en la otra parte. Al cerrar las cuatro puertas vemos las torres simétricas y con los golas en color negro. La isla dentro de este proyecto era la zona central en torno a lo que gira el resto de todo el diseño de la cocina. ¿Qué medidas tiene esta pieza central? Estamos con dos muebles de 90, 9, 9 y 18, 180 centímetros, más 1,2 y 1,2 centímetros del Decton Kairos. Hemos dejado nuestros 90 centímetros de paso en ambos lados y aquí hacia el fregadero un poco más de distancia. Nos vamos a 98 centímetros. Claro, creamos una base, una zona de trabajo perfecta. Aún así, hemos instalado una super placa de eje en 90 centímetros de ancho. Y claro, ¿qué necesitábamos? Necesitábamos una campana. En este caso hemos introducido la campana de Frecan, el modelo Mu. ¿Por qué? Porque venía con este cristal negro y nos encajaba perfectamente dentro de este proyecto. Para que este tipo de campanas funcionen perfectamente necesitan, lógicamente, un motor y ese motor ocupa un cierto espacio. Por eso estás viendo que se ha construido esta pieza de pladur en la parte superior para que todos los motores entren arriba. Y claro, aquí abajo en la isla, al medir 108 centímetros de fondo, es porque le hemos dado una profundidad extra a nuestras gavetas. Ya sabéis que tenemos tres fondos. 62 centímetros, 67 centímetros y 73 centímetros. Hoy vamos a ver los 73 centímetros de fondo. Mirar qué pedazo de gaveta, con cuánta profundidad todo este espacio que está en la parte de atrás es el que conseguimos ganar como espacio extra. Y es que esto es muy interesante porque claro, una gaveta normal llegaría por aquí. Las de 62 centímetros nuestras ganan 5, 67 un poco más y 73. Esta súper gaveta. Como siempre digo, equipada en su interior con madera, fondo en grafeno. Olvídate ya de los cuberteros de plástico, esa sensación de cocina antigua. No me digas que no cambia una gaveta así de bonita y de vestida. ¿Cómo son los cajones inferiores? La zona central es perfecta para colocar grandes productos. Pueden ser sartenes, pueden ser fuentes, puede ser bol. Todo lo que sea grande, zona de platos es perfecta esta línea. Con el cajón en color negro y la gola en color negro le da un punto diferente al interior. Fíjate, aun siendo 90 centímetros y 73 de fondo, lo ligero que cierra. Y en la parte inferior exactamente igual. En esta gaveta no está instalado, pero en la de al lado viene todo el separador, todos los separadores con las tapas. Puedes incluir todos los que quieras. Y te va a dar un truco para que tu inducción dure muchos años. Aunque instales el gola, cuídate de que tenga siempre una ventilación por la parte de abajo. Si lo llegas a apreciar hay una ranura, hay un corte. Esta ranura tiene un sentido y es para que los ventiladores de la placa de inducción tengan un punto donde puedan airear. Esto conseguirá que tu placa de inducción tenga mucha más durabilidad. Esta encimera en Decton Kairos nos daba el punto justo, la beta que necesitábamos. Es una encimera que desde la distancia puede parecer en color blanco, pero cuando te acercas vas descubriendo toda esta beta. Y aquí también hay un punto muy importante porque al hacer los dos costados en cascada, al bajar, voy a retirar este taburete para que lo veáis bien, nos encontrábamos con un problema y es que la parte interior del Decton no viene preparada para que se vea. Viene tosca, viene natural como viene de la fábrica. ¿Qué se hace? Hay que pulir toda esta pieza y no creas que no le da trabajo a nuestros marmolistas porque es un material tan sumamente duro que lo tienen que pulir con agua. Si te fijas, el fondo de la isla viene en color negro. No hay ninguna pieza más en color negro en toda la cocina, pero el efecto que hace cuando colocas los taburetes te da ese fondo en color negro. Lo hacemos muchas veces instalar toda la isla en un color pero el costado que viene en la parte de atrás dejarlo en combinación con otra parte de la cocina. Y claro, ¿qué no puede faltar en una isla o en una península, justo al lado de la placa? Unas tomas de corriente. En este caso tenemos el Evoline, lo hay en cristal blanco y en cristal negro. Pulsas, gira, dos tomas de corriente y un USB. Hoy estamos tan ultra conectados que es vital también tener alguna toma de corriente con USB. Por cierto, si lo quieres ver en color negro, te dejo aquí arriba una etiqueta para que lo puedas ver en otro acabado. Así es como hemos completado la zona central de esta cocina. ¿Cómo es la zona de aguas en este proyecto? Tenemos casi casi 3 metros 10 de lado a lado y comienza por la primera pieza, un electrodoméstico, el lavavajillas. Muebles de altura 84 centímetros con solamente 6 centímetros de pata hacen que nuestras encimeras queden a 92 centímetros de altura. Y como os decía, la primera pieza, el lavavajillas, integrado para que no se vea, se funde con el resto del proyecto. Y es este blanco seda mate que tiene una sensación, tiene un tacto tan especial que da gusto tocarlo. Gola negro que cruza todo en horizontal y un super mueble bajo fregadero en 90 centímetros. Pero antes de enseñártelo por abajo, quiero mostrártelo por arriba. Tenemos un fregadero de plados en 90 centímetros también en color negro, grifón negro y dosificador en color negro. ¿Cómo se carga el dosificador? Ya sabes, tiras por arriba, cargas el jabón y cierras. ¿Y qué es esta pieza que tengo aquí? Ya hacía algunos vídeos que no lo enseñaba. Esto es el roll up. Es un escurreplatos moderno. Cuando lo necesitas, lo colocas o bien en la parte del fregadero o bien en la encimera. No importa, porque cuando retires todo lo que tengas a secar, pasas una valleta y listo. Y cuando no te hace falta, ¿qué haces? Lo dejas en tu cajón interior. Que hablando de cajón, fíjate todo el espacio y todo lo que no cubre el fregadero, nos queda una pieza vertical para poder colocar todavía productos de limpieza. En la zona inferior, un súper cajón con dos cubos de basura y un espacio libre perfecto para continuar con los productos de limpieza. 60 centímetros, 90 centímetros y por medida nos tuvimos que adaptar con una gaveta en 80. Claro, sólo con una gola en el centro no queríamos que tuviéramos aquí un corte. Por eso hemos dejado este cajón interior perfecto como lo tienen nuestros clientes para tener los manteles a la hora de poner la mesa. No te preocupes porque aunque los tengas que abrir juntos, para cerrar simplemente empujas y cierran automáticamente. También la zona de abajo te queda con servicio. Todas las alfombrillas para proteger la parte inferior en color negro hacen ese conjunto interior en oscuro. Empujas y cierras. Y aquí el eterno debate. Volvemos a las esquinas. Oye, ¿qué hacemos? Aprovechamos la esquina por aquí y nos cargamos esta gaveta. Aprovechamos la esquina por aquí y dejamos una puerta pequeña. O dejamos gavetas de fácil acceso en este lado y un mueble con puerta y tres cajones interiores. Una vez más, te permite tener bien organizados todos los productos de tu cocina. Quiero que me dejes aquí abajo en los comentarios tu opinión. ¿Qué hubieras hecho? ¿Respetar el rincón o te convence este juego de gavetas? Y al principio del vídeo explicaba una vitrina. Una vitrina un poco especial porque tiene un montón de características. La primera es su cristal. Es un cristal ahumado que permite ver al interior pero difumina los productos que tenemos dentro. Algo que me encanta de esta vitrina es todo su interior en madera. Viene completamente vestida. Y la iluminación. Hay veces que veo muebles que traen las tiras de led en los lados laterales. No está mal. Perfecto. Ilumina pero no distribuye igual la luz. Y yo creo que cuando lo abres puede llegar a molestar. Fíjate qué sutil es esta iluminación por detrás de la balda. Qué curioso, ¿verdad? Iluminar por detrás para que la luz de ese punto justo solo de ambiente. Al cerrar la vitrina nos queda completamente vestida. Y no acaba aquí. Todavía podemos aprovechar y en la parte inferior hemos instalado este carril de iluminación. Se puede elegir en cualquier color. En este caso lo hemos elegido a juego con el interior de la vitrina. Tomas de corriente a los lados e interruptores que permiten encender y apagar la luz de esta vitrina. Imagínate por la noche en esta casa cuando todo está tranquilo. Esa vitrina iluminada en el fondo de la cocina. ¡No me digas que no es una vitrina especial! ¿Estás pensando en unir la cocina con el salón? Siempre es buena idea. Pero piénsalo como un proyecto global en el que todo combine. Madera, blanco mate y una encimera con vetas. Hoy hemos visto que es una combinación perfecta. Mucho cuidado con las aperturas en las torres. Que no te jueguen una mala pasada y que puedas abrir la puerta en el lado que más te interese. ¿Estás pensando en un frigorífico de integración? Dale un apoyo con un congelador y ganarás más espacio. No te olvides, deja un lugar para los motores de la campana y sigue jugando con los negros en todos los detalles. ¿Te gusta la isla? A mí también. Por eso te recomiendo que hagas los costados en cascada y que los dejes pulidos por el interior para que queden perfectos. Si te ha gustado este vídeo, oye, dale al like. Me enteraré de que te está encantando el contenido que estamos creando cada semana. Y suscríbete al canal porque de vez en cuando aparezco en los directos y no aviso a nadie. Si no le has dado la campanilla o no estás suscrito, no te vas a enterar y te lo vas a perder. Si te ha gustado este vídeo, dad una vuelta por nuestras redes sociales. Estoy seguro también que te van a encantar, sobre todo nuestro perfil de Instagram, porque allí todos los días, en las historias, subo contenido fresco cuando estoy en estas obras. Por cierto, ¿quieres ver fotos en alta calidad de este proyecto y de muchos más? También los tenemos en nuestra página web www.cocinascjr.com. A mí me ha encantado y he disfrutado un montón presentándote este proyecto. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo ¡adiós! Espera que me retoco. Vale. Listo patrón. Del horno, del no se que. Las unas bolas. Te pueden pasar. Te.. no. Te pueden dar una mala pasada. Perdón. ¡Pesao! ¡Pesao! ¡Cansino! Que si nos quedamos sin luz, que todo a un primer plano, que a tres tomas. Vas a empezar tú a salir aquí y yo a estar en la cámara. ¡Hombre ya! Hola familia, yo soy Francisco Ramos y en el capítulo de hoy os voy a enseñar esta magnífica cocina en acabado madera, negro y con el maleo. Gracias.